Hoy quiero hablar sobre sí o no disfrazar a nuestras mascotas. Muchas personas critican que porque usted disfraza a su mascota. Primero que todo, es el dinero de uno, y si uno es feliz gastar lo que quiera, uno no le está pidiendo a nadie. Segundo que todo, si son parte de nuestra familia, nosotros queremos que nuestras mascotas se vean bonitas. Por eso las disfrazamos. Eso es lo que pienso yo. Tanto como le celebramos el cumpleaños y miles de cosas que hacemos que otras personas critican. Que dicen, ah no, es que lo que está haciendo usted es humanizar el perro. ¿Qué es humanizar el perro? Tratarlos bien. A mí me da tristeza cuando veo un perro en un patio que paso y está al agua y al sol. ¿Que por qué le ponen una camisa o un saquito cuando el perro tiene frío? ¿Cómo así? Los perros le dan frío. Y hay perros de raza más pequeñas que si le da mucho frío, terminan hospitalizados. En Estambul, en Turquía, hacen algo muy bonito en invierno. Bueno, cuando está haciendo mucho frío bajo cero, en los centros comerciales y en las tiendas, por la noche los dueños sacan unas cajas, les hacen una especie de casita de cartón y les ponen cobijas. Y ellos van por la noche, duermen ahí, en el día se retiran de los centros comerciales o negocios a andar por las calles. Porque en Turquía, tanto los gatos como los perros, son muy callejeros, pero es de todo el país, de toda la vida y toda la gente lo quiere y lo alimenta. Es tanto. Los perros en Turquía hay unos que se suben hasta los buses y se bajan en otras paradas. Entonces es muy bonito que aquí a mí me vengan a decir, no, es que usted no debe colocarle una camisa. No, es que usted no debe disfrazar a su mascota. ¿Por qué? Si yo lo quiero y yo lo amo. Me parece hermoso cuando veo una familia que sale con su mascota disfrazado. O con su mascota está haciendo un día muy frío y tiene su camisita. O cuando está lloviendo le colocan un impermeable. Ah, no, que no importa, que se moje, que eso no se enferma, que es un perro. Es verdad, es un animal y aguanta más que nosotros. Tiene cuatro veces más capacidad para aguantar dolor y muchas otras cosas más. Pero son algo ya de la familia, algo doméstico y es un ser hermoso que nosotros los dueños nos queremos. Nuestra mascota lo amamos. A mí que alguien me venga a criticar, como ven, aquí cojo conmigo, vea, está disfrazado, vea. Vea esta belleza, vea. Y si puedo, cada año nos voy a disfrazar y les voy a celebrar sus cumpleaños. Entonces voy a decir lo último. Vive y deja vivir. Gracias.